Lo que comenzó con el sueño de un hombre se convirtió en tradición. El modelo que otros han seguido. El nombre que te habla de excelencia, historia, comunidad y la mejor definición de clase. Somos el modelo. Somos Miami. Somos Rayman. Porque la excelencia comienza aquí, en el corazón de Downtown Miami, donde todo comenzó. Solo aquí y en ningún otro lugar. Rayman, Miami. ¡Gracias!